El siguiente programa es clasificación B, para mayores de 12 años. Dirección de Espectáculos Públicos, Radio y Televisión. Ministerio de Gobernación. A continuación, Estudios Sociales y Cívica, séptimo grado. Estudios Sociales, séptimo grado, Independencia. Están en sintonía de la franja educativa Aprendamos en Casa. Alumnos de tercer ciclo, bienvenidos. Es el turno de la clase de séptimo grado de Estudios Sociales. Para todas las personas que nos sintonizan en internet, por favor, siéntense cómodos y en casa también pueden estar pendientes de su guía número 5 de la materia de Estudios Sociales. Y hoy con Alba Calderón, que es la especialista en Sociales, vamos a estar desarrollando una gran temática. Bienvenida, Alba, ¿cómo está? Pues bastante bien, Emerson y Emilio, esperando este día, esperando este día jueves, para hablar de nuestra asignatura preferida, Estudios Sociales. En Sociales aprendemos muchísimo. Ahora tenemos una temática diferente que nos va a ayudar a profundizar en una temática que usted, como estudiante, debemos tener en mente. ¿Cuál es esa temática? Bueno, este día vamos a estar hablando de la independencia. Hemos venido hablando de la invasión, de la época de la colonia, de los diferentes estamentos. Ahora vamos a hablar de la independencia de Centroamérica. Así que hay mucha información, tenemos mucho que decir, así que no se muevan de ahí, por favor, estén pendientes, porque esto también le sirve para el desarrollo de su guía de estudio. La independencia de Centroamérica, yo tengo ahí una duda, porque ¿qué vamos a entender por independencia? Y también, ¿qué vamos a ver como Centroamérica en ese momento de independencia? Porque Centroamérica, ahora yo la conozco como Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, pero ¿en ese momento era así o cómo se podemos entender eso? Bueno, a raíz de tu pregunta, te diré, hay una forma política, el reconocimiento de Centroamérica, hay otra forma geográfica, pero para ese momento, Centroamérica como tal no estaba dividida en repúblicas como las que conocemos hoy, sino era una región, ¿verdad? Era todo el Istmo que estaba en Guatemala, tenía su capitanía general, ¿verdad? Y dependía también de los otros virreinatos que anteriormente habíamos hablado. Algo importante de recordar es que estamos a punto de celebrar para el próximo año el Bicentenario de la Independencia. ¿Pero qué es la independencia? Vamos a hablar de ese anhelo que tenía la élite criolla, de ese deseo de una independencia, de una autonomía, de salir del régimen que tenía de la corona. Muy bien, cuando hablamos de Bicentenario, entonces estamos hablando de 200 años desde la firma del Acta de Independencia. Ok, desde la firma del Acta de Independencia, pero ¿qué pasa si retrocedemos un poquito y comenzamos a hablar sobre qué pasó en esos primeros intentos de independencia cuando mencionaba que los criollos eran los que tenían esa idea de independizarse? Bueno, cuando hablamos de independencia y decía es que los criollos tenían el anhelo de independizarse, de ser autónomos. Y es que había una serie de situaciones que ya hemos venido hablando donde no tenían mayor injerencia administrativa, donde la corona española era la que llevaba todas las exportaciones, todo lo que sacaban de aquí, todas las ganancias, habían excesivos impuestos. En fin, una serie de situaciones que estaban pasando dentro y que también estaban sucediendo fuera, porque hay ciertas causas externas que están pasando alrededor, ¿verdad? Entonces, ese proyecto es parte de la élite criolla, ¿verdad? Comienza después de la llegada de aquel señor en 1492, cuando hablábamos de Cristóbal Colón. Imagínate cuántos años han pasado y se llega a los mil ochocientos. O sea, en esos casi trescientos años han pasado una serie de cosas que han venido causando el malestar de toda la población. Y llegamos aquí rápidamente, está como marcados algunos puntitos y tenemos los primeros levantamientos en mil ochocientos once y mil ochocientos catorce. Levantamientos. Yo recuerdo que en clases anteriores habíamos hablado que el papel del hombre era como el que siempre resaltaba y estaba presente y adelante. Pero, ¿qué pasaba con las mujeres? ¿También las mujeres se sumaron al levantamiento de esta independencia? Me gusta que hablemos de eso porque es importante reconocer que también las mujeres jugaron un papel protagónico en la historia y que por diversas causas, por los patriarcados y todo esto, no se habla del papel de la mujer. Pero sí, efectivamente, hubo mujeres. Por ejemplo, tenemos a Manuela de Lara, que era la esposa de Domingo Antonio de Lara y era la hermana de Manuel José Arce y ella era quien escribe cartas porque en ese momento se están dando los terremotos y en esos primeros alzamientos están las personas quedando dentro de las bartolinas en ese momento. Pero también está otra, una que muere a los 22 años porque por andar difundiendo las ideas de independencia es castigada. Le daban 100 latigazos y una de ellas muere porque no puede soportar a sus 22 años. Uh, sí. Entonces, sí hay papel. Y hay otras mujeres que también, ¿verdad? Está Aranza Mendy, está ella, Manuela Antonia de Lara, y en fin, Felipa. Y son mujeres que ahora se están documentando en la historia. Pero vamos rápidamente. Entonces, te decía que son los primeros alzamientos. Luego llegamos a la firma más adelante, al 15 de septiembre de 1821, donde en Guatemala, redactada por José Cecilio del Valle, solamente tenemos en Guatemala, en el Archivo General de la Nación, una de estas actas. Y esa acta está en exhibición. Otra de ellas está guardada en caja fuerte. Nosotros no tenemos copia de esa acta. Eso está en Guatemala. Eso está en Guatemala. Y sucedió el 15 de septiembre de 1821. Sí, redactada por Criollo también, por José Cecilio del Valle, la firma a las élites, luego mandan una copia a las provincias, y se da a conocer la idea de la independencia. Pero viene más adelante un problema, y es la anexión a México. En 1822 se da la idea de anexión a México, pero también más adelante hay otra separación. Salimos y en 1824 se establece la primera constitución federal. Para 1825 ya se estaba nombrando como primer presidente de la Federación Centroamericana, a Manuel José Arce. Muy interesante todos esos datos, Alba, pero aquí me surge una duda, y es que si de alguna forma algo externo hubo, alguna influencia para que la región se independizara, o cuáles fueron las causas y consecuencias que esto generó en toda esta región. Vamos a hablar rápidamente, hubo causas externas e internas, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos, si citamos algunas de las causas externas, vamos a tener que hacer mención de la invasión napoleónica a la península ibérica, a España como tal. Esto desorganiza un poco la cuestión administrativa, esto genera convulsión. También, bueno, la misma revolución, la misma revolución francesa misma también, con las ideas de fraternidad, de libertad, la independencia de Estados Unidos en 1776, y la proclamación también o la instauración de una constitución que a ellos, es la primera carta que también emana de derechos, la independencia de Haití, la de México, en fin, son varios elementos que van a dar pie a que surjan ideas. Aquí en la región también se habían establecido periódicos, entonces esto difundía las ideas de lo que estaba sucediendo en otros lados. En fin, fue una serie de elementos, no todos aislados, pero que confluyen para que se empiece a gestar la idea de independencia. Entonces fueron muchas causas y también consecuencias porque tuvo un impacto que a la actualidad nos damos cuenta que son todos los países ahora divididos. Ahora quisiéramos que conociéramos las causas y consecuencias, pero a nivel interno, qué es lo que pasaba acá, y para eso tenemos al doctor Iquetez investigador y también que es una persona que ha conocido mucho sobre la historia, historiador también, y es el doctor Adolfo Bonilla, que es parte del Centro Nacional de Investigación de Estudios Sociales, así que vamos a conocer cada uno de los datos que nos va a compartir y nosotros ya venimos. Mi nombre es Adolfo Bonilla y soy investigador y docente del Instituto Nacional de Formación Docente del Ministerio de Educación y en esta ocasión les voy a hablar de los resultados de la independencia y vamos a partir de los resultados de la independencia ya establecida el 1 de julio de 1823, que es la independencia con relación a México. La independencia tiene como gran resultado positivo que la Asamblea Nacional Constituyente elaboró la denominada Constitución Federal que se promulgó el 22 de noviembre de 1824. Era una constitución que se definía como republicana, popular, representativa y federal. Y destaca por su igualitarismo y también porque definió la nueva nacionalidad centroamericana a la cual estaban incorporados todas las poblaciones de la República Federal de Centroamérica, porque así se le llamó, es decir, los peninsulares, criollos, indígenas, mestizos y toda la población negra y mulata. Es decir, que la Asamblea Constituyente tuvo como éxito que cuando él comenzó su trabajo dejó a una Centroamérica en paz. La parte negativa de la independencia, digamos, comenzó después, ya que por disputas ideológicas y por disputas regionales, dio inicio en Guatemala la guerra civil que comenzó en septiembre de 1826 y le tocó enfrentarla al primer presidente de Centroamérica que asumió en 1825, Manuel José Arce. Esa guerra y las causas de la guerra no están completamente estudiadas y tuvo como consecuencia desastrosa porque en 1838 se llegó a la desintegración de Centroamérica producto de esas guerras civiles. La desintegración de Centroamérica también es un aspecto poco estudiado, pero en general nosotros conocemos, digamos, las consecuencias desastrosas que se pueden asumir consecuencias desastrosas de la parte negativa del proceso de independencia. Y ellas son las siguientes. Primero, digamos, destruyó el concepto de nacionalidad centroamericana porque los cinco estados resultantes tuvieron que luchar para configurar, rigurar sus nacionalidades particulares. En segundo lugar, quedaron unas guerras civiles intermitentes, digamos, de un estado a otro y a nivel interno que solo culminaron con el proceso del paz de 1907. Es decir, que tuvimos guerras, digamos, internas civiles desde 1826 hasta 1907 con el caos económico que eso generaba. En tercer lugar, y yo creo que la consecuencia negativa más importante es que como resultado de esas guerras, Centroamérica perdió la posibilidad de construir canal interoceánico en Nicaragua, que hubiera sido muy importante para el desarrollo económico y sin duda hubiera convertido a Centroamérica en una potencia regional. Finalmente, la ruptura de la República Federal Centroamericana dejó cinco, digamos, estados absolutamente débiles frente a la presencia del emergente imperio norteamericano que se configuraba y el imperio inglés. Es decir, que Centroamérica perdió la oportunidad de la independencia para aportar una nación y estado vibrante y sólido y sacar beneficio para su población a partir del desarrollo económico. Gracias, doctor Adolfo Bonilla. Importante información. Ese es lo rico de tener invitados. Bueno, el doctor Adolfo Bonilla es un historiador de renombre. Ha escrito varios libros y ha hecho varias investigaciones en nuestro país. Así que ahí tenemos los datos muy interesantes, Emerson. Sí, este conocimiento interdisciplinario que tenemos en esta franja educativa Aprendamos en Casa. Alba, solo me resta una duda y es qué pasa con Panamá y Belice. Rápidamente. Rápidamente te digo, Belice en ese momento era una colonia británica y Panamá pertenecía a la Gran Colombia. Entonces, ellos no figuran en las independencias de este momento. Por eso es que cuando se celebran la independencia en las instituciones, tú no ves a Belice ni ves a Panamá. Tienen su identidad, pero para ese momento no participan, ¿verdad? No participan en la independencia. Ok, ahí está despejada la duda. Alba Calderón ha estado con nosotros, especialista en la materia de estudios sociales. Muchísimas gracias, Alba. Siempre se nos vuelve corto el tiempo, pero muchachos, esperemos que ustedes también aprovechen estas cápsulas informativas que se dan y es un gusto. Los esperamos el próximo jueves. Exacto. Hasta la próxima.